Bienvenidos a Adriana Gerbaudo, es compañera de la Dirección de Atención y Prevención de las Violencias de Género. Tanto Adriana como Lidia son, como decíamos antes, las personas que están en la formación de la dirección, así que ella va a tener el gusto de presentarla a Marta. Marta, muchas gracias por tu disposición, por tu compromiso, por allanarnos el camino en muchas cuestiones para tenerte presente aquí. Es una alegría para nosotras. Recordar, también a título informativo, Marta trajo libros de su autoría. Está Ana Laura allí exponiéndolos y se venden. Por quien quiera adquirirlos, están allí. Es un poco también de lo que nos va a hablar Marta ahora. Y ella también va a presentar la modalidad y la dinámica que va a tener este día la exposición. Y también tenemos acá presente a Ignacio. Recordarles que el viernes que viene también los esperamos y las esperamos aquí. Está Ignacio Rodríguez que también nos va a plantear la capacitación de la semana próxima. Así que un gusto tenerlas acá, participar, inquietudes, por supuesto, a disposición. Y bueno, Adriana, Marta, las escuchamos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, nervios. Nos encontramos nuevamente en esta segunda jornada del ciclo de capacitación violencia invisible, organizado por la Dirección de Atención y Prevención de las Violencias de Género. Para iniciar este encuentro, me pareció importante compartir unas palabras de la psicóloga doctora Ana María Fernández, que también fue mencionada en el encuentro anterior, que me parece que dan cuenta de esto que hoy nos convoca. Fernández dice, Para que la violencia del golpe, la violación, el acoso, el ataque incestuoso existan, es necesario que una sociedad haya previamente inferiorizado, discriminado, fragilizado al grupo social, las mujeres, las niñas, los niños, las ancianas, los ancianos, que es objeto de violencia. Solo se victimiza aquel colectivo que es percibido como inferior. Estos procesos de fragilización, de inferiorización y discriminación no son invisibles, están invisibilizados. A esto se denomina violencia invisible. De esto hablamos, de las diferencias que se convierten en desigualdades y que abren el camino a otras formas de violencia. De esto nos ocupamos en nuestro trabajo diario, de las violencias, con la exigencia, la responsabilidad y los efectos que este trabajo implica. Cuando hablamos de ruta crítica, hablamos del proceso que se construye a partir de decisiones y acciones que llevan a cabo las mujeres cuando deciden salir de una situación de violencia. En ese proceso hay factores impulsores, hay factores inhibidores, tanto relacionados con las propias mujeres como con el entorno. En este sentido, quienes recibimos la demanda de asesoramiento, de contención, sabemos que podemos ser en algún momento un factor tanto que impulse como que obstaculice ese proceso. Entonces, la pregunta de hoy es, bueno, ¿qué pasa con las profesionales? ¿Qué pasa con nosotras? Irene Friedman, psicóloga que se desempeña haciendo supervisión de equipos que trabajan con violencia de género, dice que cuando una mujer se acerca a un equipo, comienza el proceso de su ruta crítica. No sé si se escucha bien, estoy medio... bueno. Se inicia su ruta crítica. Pero lo que va a decir Friedman, que me parece importantísimo, es, también se inicia la ruta crítica de las profesionales, o les profesionales. En este proceso aparecen también afectos contradictorios, urgencias a las que hay que responder, trabajar con una justicia, no siempre con perspectiva de género, y eso provoca incertidumbre, desaliento, impotencia y también dolor. En la jornada anterior se habló un poco del lugar de las mujeres en las políticas públicas, pero poco se habla del lugar de las profesionales que trabajan en violencia en las políticas públicas. Yo diría que para eso estamos acá, pensando en esta ruta crítica, en los efectos de trabajar en violencia, que ya Susana Velázquez llamó los efectos de ser testigos, que Friedman también llama trabajar con la muerte, pensando en que día a día nos encontramos con relatos duros, dolorosos, incluso con daños físicos causados por los hechos violentos. Por eso consideramos necesarias estas instancias de capacitación que nos permiten encontrarnos y sobre todo ponerle palabras a esto que nos atraviesa cotidianamente. Bueno, en este camino hoy nos acompaña la doctora Marta Fernández Bocardo, que voy a presentar. Marta es psicóloga, doctora en psicología de la Facultad de Psicología UNR. Docente de posgrado de las Facultades de Derecho y Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Fue docente durante 25 años de la Cátedra Residencias Educativas de la Facultad de Psicología, a cargo de supervisiones de prácticas pre-profesionales en instituciones públicas de la ciudad de Rosario y alrededores. Fue asesora pedagógica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR desde el año 1988 hasta el año 2014. Asesora y consultora en la problemática de género de diversas instituciones, programas e investigaciones. Miembra fundadora de Psyche, Asociación para Formación e Investigación en Psicoanálisis y Género, desde el año 2002, e integrante de AEVAS, Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales, desde 2020. Investigadora docente, desde el año 2002, sobre la problemática de género. Sus trabajos son Cultura y Violencia de Género, su impacto en la subjetividad femenina y las violencias de género como construcciones culturales, representaciones genéricas en mujeres y varones de diversos contextos socioeconómicos. Ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros y libros como autora y coautora, entre ellos, como autora, Mujeres que Callan, Violencias de Género y Efectos en la Subjetividad Femenina, del 2012. Masculinidades y Mandatos del Patriarcado Neoliberal, una lectura psicoanalítica con perspectiva de género, del 2018, ambos de Editorial Entre Ideas. Como coautora, Psicología y Feminismos, una apuesta por una ética inclusiva, del año 2022, Editorial Topía. Y como autora, actualmente en prensa, Mujeres en la Mira, Violencia Simbólica, Desobediencia y Creación, también de Editorial Topía 2023. Que, como ya dijo nuestra directora Mariana, están al final del salón y se encuentran disponibles para quien los quiera llevar. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenida, Marta. Te cedo el micrófono y te dejo. Gracias, gracias Adriana por tus palabras. Gracias Mariana Alonso por la invitación. Gracias Ana Laura Jerez también por la invitación y el acompañamiento. Y bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes. Y mi propuesta es pensar juntas, porque nadie tiene los saberes acá completos, digamos. Nunca están completos, ¿no? Así que siento mucha alegría de poder compartir. Adhiero al lenguaje inclusivo, pero como veo que somos mayoría, mucha mayoría mujeres, voy a hablar en femenino. Espero que los varones no se ofendan. Bueno, la propuesta me parece muy interesante, porque habla de la violencia invisible, que es justamente la que yo vengo trabajando hace mucho, como escucharon, y es aquella que no se ve, pero que está, ¿no? Hay muchas cosas que no vemos y que están. Dicen que el pez no ve el agua, no existe el agua para el pez. Entonces, para nosotros, hasta hace muy poco tiempo, cuando no se nominaban las violencias, parecía como que no existían. Por ejemplo, en los talleres que se hacían en los barrios, muchas veces se les preguntaba a las mujeres qué era la violencia contra las mujeres, y de la única que podían hablar era de la violencia del golpe, ¿no? Incluso esa frase, una frase célebre, por ejemplo, era, mi marido es bueno porque no me pega, ¿no? Como que lo único que era visto como violencia era el golpe. Pero sabemos que el golpe o la muerte, ¿no es cierto?, el crimen, el femicidio, es como aquello que se ve. Pero antes de llegar a eso, como dijo también Adriana, hay un basamento que forma parte de nuestra cultura y que está ahí permanentemente y que a veces no lo vemos. Por suerte en nuestro país hay una ley muy interesante, que es la ley integral de protección de la mujer, que otros países no la tienen, porque en algunos foros que hemos planteado trabajos sobre la ley, por lo menos países de América Latina, se sintieron como muy admirados por esta ley. Ahora, que exista la ley no quiere decir que se cumpla, ¿no es cierto? La ley existe cada vez más amplia porque se han ido incorporando nuevas violencias, como la del acoso callejero, la política, que fíjense si no hay violencia política contra las mujeres. Y ahora, ayer en diputados se aprobó la ley Olimpia, que es una ley sobre la violencia digital, que esta sí podríamos decir que es una nueva ley, porque digamos que la violencia no es nueva contra las mujeres, ¿no? Si estudiamos la historia, podemos ver que estas violencias no son nuevas. El hecho de que estemos invisibilizadas en la historia es una violencia simbólica. Bueno, pero estas serían nuevas leyes, nuevas violencias que se incorporan a la ley y que son nuevas formas de ataque para las mujeres, ¿no? La ley que habla de lo digital, todo este ataque que estamos viendo a través de lo digital. Bueno, acá está la definición de... Yo voy a hablar de mujeres, pero incluyo dentro de las mujeres a las identidades feminizadas y a las diferencias, y a eso lo vamos a ir desarrollando también, cómo se fue ampliando el sujeto o la subjetividad en relación a la feminidad. Bueno, esto no lo voy a leer porque ya creo que todas las que estamos acá ya lo conocemos la ley y la definición. Yo considero que la problemática de la violencia de género es una problemática muy amplia, muy compleja, es política, es social, es económica, es cultural, es subjetiva, es vincular y por lo tanto no podemos dar respuesta de una sola disciplina o teoría. Para mí el abordaje debe ser transdisciplinario, que es una nueva forma de nombrar a esto de poder articular núcleos teóricos, aportes teóricos de distintas disciplinas. Yo, bueno, como comentaba un poco Adriana, en mi formación, en el año 2010 presenté mi tesis sobre la mujer en el espacio público, porque yo trabajaba en una institución educativa donde veía que de consulta estudiantes, y bueno, las estudiantes que se acercaban eran en su mayoría mujeres, también puede ser porque a los varones les cuesta pedir ayuda, ¿no es cierto? Pero me llamaba la atención desde una generación como la mía que se abrió a la universidad a terminar una carrera, a tener un proyecto que la separaba a lo mejor de la gente. Por ejemplo, en mi caso, yo soy la primera mujer universitaria. Ese anhelo de superación, de adquirir derechos que nuestras madres y nuestras abuelas no habían tenido, me llamaba la atención que las generaciones más jóvenes se aferraran poco a eso, porque, por ejemplo, en estas chicas que consultaban yo veía como algo en común. Y bueno, entonces dejo la palabra tan fácil, la expresión como que podían dejar la carrera. Bueno, no, no, voy a dejar porque me voy a casar. Me llamaba la atención, digo, ¿cómo? Generaciones posteriores a la mía, qué poco deseo de tener un proyecto propio, ¿no? Entonces empecé, yo soy psicoanalista, imagino como la mayoría de las que estamos acá, una formación psicoanalítica que no es la de la carrera actual. Yo me formé antes del golpe militar, soy grandecita, y teníamos una formación que aspiro a que algún día vuelva, renovada, porque veíamos muchísimo la problemática social, la grupal, teníamos muchas asignaturas de grupos, creo que fuimos pioneros en el abordaje grupal acá en la Argentina, como maestros como Pavlovsky, Ulloa, que sé que ahora algo se está viendo de él, o muchísimo. Fue famoso el grupo de terapia grupal o psicoanálisis grupal, fue famoso en todo el continente y creo que trascendió el continente, ¿no? Cuando vuelvo, yo recién le comentaba a las compañeras, cuando vuelvo yo como docente, después de la dictadura, me encuentro con algo totalmente distinto, un pensamiento único, hegemónico, todo lo demás que yo había estudiado, por ejemplo, el psicoanálisis de niños, teníamos como cinco asignaturas para pensar la adolescencia, la niñez, el abordaje. Hay que estar muy preparado, a veces se piensa que el psicoanálisis de niños es más fácil y no, yo creo que es más complejo y mucho más difícil. Bueno, todo esto me fue llevando a abrirme un poco por mi formación anterior y por lo que estaba preocupada, o sea, que no me daba, el psicoanálisis no me daba respuesta. Esto no quiere decir, yo sigo siendo psicoanalista, pero una psicoanalista con una formación transdisciplinaria. ¿Qué intento? Porque como pensaba, esto es infinito. A veces me dicen, venía a dar una charla de género. Y digo, ¿pero qué? Porque es infinito. Por ejemplo, Rita Segato dice que es en donde más se ha producido en los últimos tiempos. Que si uno va a una librería, los estantes sobre estudios de género son impresionantes. Bueno, ahí gracias a mi maestro, Juan Carlos Volnovich, me conecté con los estudios de género. Pero no son los únicos, porque tenemos los estudios de género. En primer lugar, fueron los estudios de la mujer, muy importantes. Y una cita de Juan Carlos Volnovich, es que me parece súper interesante, porque dice, las mujeres tuvieron que llegar a la universidad y producir teoría para empezar a interrogar y a cuestionar la teoría psicoanalítica sobre la mujer. O sea, que tuvimos que ingresar a la universidad, que no es fácil en la historia, no fue fácil, hay mujeres que murieron por esto, o fueron apresadas. O sea, nuestros derechos, ¿no? Conquistar los derechos. Y para poder teorizar y para poder interrogar estos conceptos, que nos ponían en un lugar de inferioridad, como decía Ana María Fernández. Así que en primer momento comenzaron los estudios de la mujer, con estas mujeres que ya habían ingresado a la universidad y producían teoría en Estados Unidos, en Europa. Posteriormente, esos estudios de la mujer se ampliaron a los estudios de género con el concepto de género, que me parece súper interesante, porque es un concepto más abarcativo y porque justamente habla de lo sociocultural y de lo político. O sea, separa la cuestión biológica. Así que los estudios de género, eso posteriormente se amplió a los estudios de las masculinidades, cuando los varones empezaron a decir, bueno, nosotros también estamos atravesados por el género y también hay una cultura de la masculinidad, ¿no? Con sus mandatos y sus estereotipos. Y los estudios queer, importantísimos, porque ponen en cuestión el binarismo y la heteronormatividad de las teorías en general y la teoría psicoanalítica en particular. Bueno, para mí es muy importante que ya la nombré desde la antropología los estudios de Rita Segato, que creo que es la primera, o fue la primera que llegó por lo menos por estos lugares, investigadora sobre la temática de la violencia de género y que ella entrevistó en las cárceles de Brasil a violadores. Por eso ella puede decir, hablar sobre el mandato de masculinidad, cuando dice que la violación no es un acto sexual, sino que es un acto de poder. Permanentemente, Rita Segato es una fábrica, creo, de teoría, últimamente sacó su último libro también, y es muy importante que tratemos de articular esos conceptos porque es toda una vida dedicada a la investigación de las violencias de género. También fue consultora en genocidios de mujeres en Latinoamérica, en Ciudad Juárez, en Guatemala, o sea que tiene una experiencia impresionante. Bueno, y de las otras disciplinas que vamos a traer algunos autores y algunas autoras, y que la propuesta es esto, abrir, abrir a otras teorías, a otras disciplinas que nos ayuden a pensar esta complejidad. Bueno, el aporte que hacen los estudios de género y el feminismo es retomar esto que estaba en algunos libros de historia, con un concepto muy antiguo de patriarcado, ¿no? Ese patriarcado que viene de la historia, el poder de los padres y de los varones, y que ha impregnado a todas las instituciones. Por ejemplo, yo trabajo en la Facultad de Derecho con abogados, y bueno, el derecho es totalmente androcéntrico. En los últimos años, debido al movimiento de mujeres, se están incorporando nuevos derechos y tratando de instalar la perspectiva de género que no es fácil, después lo vamos a retomar a esto. Bueno, acá, para que veamos una figurita del patriarcado, una reunión de la OTAN, o sea, los que manejan el mundo, digamos, la guerra o la paz, y abajo también varones discutiendo sobre la lactancia, simposios sobre la lactancia materna. Bueno, hay un autor, yo tengo mis autoras y autores también preferidos, y Kate Millett, es una que seguro que en la Facultad de Psicología no la vieron, es una filósofa, escritora, artista, también podríamos decir transdisciplinaria, porque rompe las disciplinas. Ustedes saben que las disciplinas son creaciones de la modernidad, como jaulas, podríamos decir, de conocimientos, y bueno, lo importante ahora es poder abrirlas para pensar lo que nos sucede e incorporar otros saberes que fueron menospreciados también, por, digamos, el pensamiento androcéntrico y supremacista blanco, podríamos decir. Bueno, Kate Millett fue muy revolucionaria, es la fundadora, se considera como la fundadora de la segunda ola del feminismo, la primera fue la de los sufraguistas, de la pelea por los derechos laborales y económicos. Y esta segunda ola es como que es muy revolucionaria en el sentido que llega a lo íntimo, a pensar lo íntimo. Bueno, en 1969, estamos hablando de la década del 70, ella presenta su tesis política sexual, que ya con el nombre nos da una idea de que está enlazando lo sexual a lo político, cosa totalmente novedosa para la época. Es una época de grandes revoluciones, de los movimientos de liberación, del colonialismo en todo el mundo, una época de gran auge de lo artístico, de lo político, de lo filosófico, ¿no? Ella también estuvo internada en un psiquiátrico, también por padecer, digamos, esto de ser como las ovejas negras, ¿no? Bueno, ella define el patriarcado como una política sexual, donde un grupo, lo voy a leer textual, a ver, estratagemas destinadas a mantener un sistema y el poder de un grupo de personas sobre otro grupo. El grupo bajo control lo constituimos las mujeres. Estratagema es una palabra que se usa en lo militar, como maniobras militares, ¿no? Para, digamos, ejercer el dominio un grupo sobre otro. El grupo sería el de los varones y el otro grupo el de las mujeres. Bueno, ella dice que el patriarcado se adapta a diferentes sistemas económicos políticos y es universal, y se apoya en el consenso, pero cuando falla ese consenso, dice, se recurre a la violencia. Entonces podemos pensar, vamos a ir asociando con nuestra época, que estamos en una época donde está fallando el consenso. Está fallando el consenso de que las mujeres nos tenemos que quedar en un lugar determinado, el lugar que nos asignó el patriarcado. Y entonces se está recurriendo a la violencia. Bueno, hay una discusión si ella es la autora o otra de su generación de la frase, lo personal es político. Qué importante esta frase que todavía se sigue usando, ¿no? Para poder pensar lo que pasa en lo íntimo, en lo doméstico, en el hogar, o en otros, atravesados por lo político. Bueno, ustedes, nosotras que trabajamos a veces y sabemos que la violencia está en la pareja y en la familia, lo tenemos que ampliar a ese concepto, porque esa pareja o esa familia o ese varón es un emergente de esto. Bueno, esto fue un adelanto porque ya sabemos que de lo que pasaba en una casa, de eso no se hablaba o era cuestión del varón particular o la mujer singular, digamos. Esto de politizar lo sexual, incluso después quedó medio como tapado y ahora como que se vuelve a retomar esto, ¿no? Muchos aportes que hicieron las feministas de los años 60 y 70 se están retomando. Incluso ella misma dice que después viene una contracultura, que fue la cultura del nazismo, del fascismo y que ahora nosotros también lo estamos viendo esto. Hay una contracultura que quiere dar por tierra todos los derechos conquistados por la mujer y que volvamos, digamos, a nuestros hogares. Yo siempre pongo el ejemplo de la serie, el libro del cual...